Acompáñenme a vivir una aventura sumamente extrema en el canopi El Chiflador aquí en Marcalá La Paz. Se los voy a mostrar todo aquí en Qué Visitar. Acompáñame. Esta es una aventura extrema para todos los amantes de la adrenalina, donde puedes disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo divertirte muchísimo. Aquí puedes elegir entre dos emocionantes opciones, el bici canopi y el canopi tradicional de cable. Pero si eres extremo como yo, puedes realizar ambos. Esta Semana Santa estamos esperando su visita. Contamos con el canopi tradicional, que son seis líneas, con un recorrido aproximado de tres kilómetros y medio con diferentes alturas. También tenemos la modalidad de bici canopi. Verdad que este básicamente es una línea, ida y regreso en la misma línea. Este canopi genera un poco más de adrenalina. Verdad, para las personas que realmente les gustan las aventuras extremas, pues tenemos estas dos opciones de canopi. Estaremos atendiendo toda la Semana Santa, en horarios de nueve de la mañana a cinco de la tarde, por orden de llegada. Nuestros precios son de 600 lempiras para hondureños y 700 lempiras para extranjeros. Los esperamos en Marcal a La Paz y serán un gusto para nosotros poder atender. El canopi en bicicleta es una experiencia sin igual. Equipados con casco y bicicletas especiales, pedaleamos a una altura de más de 80 metros. Desde aquí, puedes apreciar la belleza natural de este lugar y la impresionante cascada. Y el canopi tradicional también es una experiencia única que consiste en seis cables y pasan por en medio de grandes pinos, un recorrido de 3.5 kilómetros. Es una actividad que pueden hacer pequeños y grandes y vivir esta gran aventura de recorrer el bosque en el canopi extremo El Chiflador. Cuando vengas a la ciudad de Marcal a la tenés que vivir esta experiencia inolvidable en el canopi El Chiflador. Esto fue Que Visitar.